¿Qué significa para ti España? Familia, definitivamente. ¿Estás contenta en España? ¿Te gusta visitarlo? Supongo que para estar con tu padre, con tu familia y con Nicole, ¿verdad? Me encanta. Me encanta aquí. Como pueden ver, hablo español, pero quiero estar aquí más y practicar mi español. Me encanta estar aquí y gastar tiempo con mi familia. ¿Tu joya favorita personal? Es algo que empecé de mi abuela, que murió hace unos años, creo. Tengo sus watches, tengo toda su jewelry, lo que es muy especial para mí. Cuando vienes a España, ¿qué es algo que siempre haces? ¿O comas? ¿Comes? Jamón. Jamón ibérico. No hay comida española en Los Ángeles. No hay jamón ni nada así. Así que es lo primero que hago cuando llegue aquí. ¿Entiendes perfectamente el español? Todo, pero... ¿Y el español también lo controla? Sí. No, necesito practicar un poco, pero entiendo todo. Es fenomenal. Con Antonio, con tu padre, ¿habláis en inglés también? Sí. Sí, sí. Ya, he nunca... He's gonna get mad at me for saying this, but he never spoke to me in Spanish growing up, I think because we were mostly in the United States, so he was practicin' his English as well. But, um, yeah. If I spend more time here then my Spanish will get better. We'll see. I don't know. ¿Tu frase favorita en España? Oh my God. I don't know. I knew you guys were gonna ask me that, so I was trying to prepare something. Um, I don't know, maybe an order, like, un tinto de verano, por favor. would love to do a road trip and see the whole country I haven't spent that much time outside of the South I think I've been to the north of Spain maybe once but I would love to see everything so if you have recommendations